¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que se refiere este letro? ¡Vamos! Anos bottles ¡Vamos! ¡Muy bien para todos los doctores! ¡Aboitados y masqueros! ¡No olvidarás de un senso, de hombre pobre y obrero! ¡En piedras y trabajo! ¡En todo el país entero! ¡La cultura está destruido! ¡La cultura está destruido! ¡La cultura está destruido! ¡La cultura está destruido! ¡Familia va a gastarse destruido! ¡Dale tu compañero! ¡No les importa quién es bueno! ¡Digo tu viejo sosperón! ¡En la guerra no les importa! ¡Aigo les importa! ¡Dale tu compañero! ¡Si tienes tu mejor futuro! ¡Tienes que cambiar a ellos! ¡El futuro está destruido! 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 ¡Suscríbete al canal!